La entrega de estas 110 viviendas el próximo sábado a las 10 y media de la mañana aquí en Chuele no sé si no se podría caratular como el acto más importante que vamos a tener en nuestra gestión hay que remontarse a la década del 70 en Chuele que fue la última vez que se construyó semejante cantidad de viviendas con lo cual nuestro programa de gobierno que dijimos allá lejos y hace tiempo tierra, vivienda y empleo llega ahora para coronarse y esto va a ser el próximo sábado así que está buena la pregunta porque hay mucho de esfuerzo, de compromiso pero también mucho de emoción y cuando uno va siendo finalizado un objetivo Sí, nosotros el mes de diciembre del año pasado licitamos estas viviendas y bueno, el proceso posterior una vez que se prejudica la obra se solicita la no gestión financiera eso nos da la posibilidad de ya iniciar una vez que la tenemos y una vez aprobado en la Secretaría se está mandando a Economía para entrar adentro de lo que es los fondos financieros de la misma así que una alegría grande porque veníamos trabajando en las 600 viviendas que estaba ya adelantada con la no gestión financiera que también me anunciaron que entró dentro del circuito de pago y con esto las 200 viviendas al darme este certificado le estoy presentando ya los contratos de obra y estaríamos en las mismas condiciones o sea que en poco tiempo más Río Negro va a tener un frente de obra de 800 viviendas en diferentes localidades de toda la provincia ¡Gracias!